¿Qué pasa con Jair? Jair va mucho mejor, hoy ya intervino algunos aspectos de la práctica del equipo, se encuentra todavía en etapa de proceso de rehabilitación, y yo considero que ya mañana se puede integrar al 100% a la práctica. Lo de Jair fue una contusión, bueno fueron tres, fue una en la frente de un codazo, fue un rodillazo en la rodilla derecha y una contusión en el muslo izquierdo, que es la que le ha molestado un poquito. Pero ha evolucionado de forma adecuada, ese día quería el continuar, pero vimos que no era ya lo adecuado, porque no podía desplazarse normalmente. Tendríamos que esperar yo creo que un par de semanas más para ya integrarlo al 100%, entonces está haciendo ya fácil el 50% de los trabajos con el equipo, pero todavía no está dado de alta. Entró una ruptura del ligamento cruzado posterior, entonces no es retraso, normalmente si se hubiera operado hubiera tardado un límite de seis meses, entonces precisamente no se operó, se ha ido bien, y estamos esperando que cumpla todavía un poquito más para estar completamente seguros. ¡Gracias!